Bueno, Volver a Volver es una obra que reúne varias disciplinas artísticas que se empezó a gestar el año pasado y bueno, el estreno ya se va a realizar este sábado a las 22 horas por YouTube. La idea era que en principio que sea presencial, pero bueno, fuimos conscientes de todo esto que está sucediendo, entonces decidimos realizar la obra en un video para que pueda llegar a todas las personas. ¿Cómo surge esta idea? Esta idea surge por diversas inquietudes de comenzar a decir las cosas desde distintas perspectivas y de distintas maneras. También surge la inquietud de que durante todo el año pasado muchos artistas no pudieron trabajar independientemente, entonces de alguna manera además de que hace falta en cuanto a lo económico, también hace falta en cuanto a que el artista digamos trabaja y disfruta de eso que hace y estuvo bastante guardado. Entonces la idea era de alguna manera poder producir algo para que, para mover y poder decir todo eso que teníamos para contar. Claro, ¿y cuánto tiempo llevó la creación de este proyecto? Y aproximadamente unos 7 meses. Hubo muchos obstáculos porque hubo gente que en su momento estuvo aislada, gente que estuvo enferma, gente que se sumó, gente que se bajó, digamos, fue de alguna manera fue un trabajo en equipo, pero siempre cuidando obviamente la salud y cuidando de que sea disfrute, ¿no? Entonces de alguna manera terminamos siendo menos artistas de los que comenzamos o de los que pensamos, pero bueno, fue un proceso digamos que fue necesario durante todo ese tiempo para llegar a hacer lo que es la obra hoy. Claro. ¿Cuántos artistas habrá presente en la obra y quiénes serán? Bueno, los artistas involucrados son Franco Citroni, Sofía Ferrero, Seba Rosado, Gaby Stetler, Roby Mermet, Diego Martínez, Moreno Martínez, Rosina Edner, Nazareno Aldo y yo. Somos bastantes que fuimos haciendo nuestra parte, pero siempre intentando resonar en armonía. Bien. Contanos nuevamente y para que la gente lo tenga presente, ¿qué día, hora y por dónde lo podrá ver? Bien. El estreno se realizará el sábado, primero de mayo, a las 22 horas, en la plataforma de YouTube. El link de acceso está en la biografía de los Instagram de cada artista. Y bueno, también se los voy a pasar para que lo puedan publicar en sus redes. Además, va a haber lo que sería una gorra virtual, es decir, en la descripción del video va a haber tres links para el mercado de pago de 100, 200 y 300 pesos y un CBU para quien desee pueda aportar y, bueno, y quien no, que lo pueda ver igualmente. La idea es llegar a la mayor cantidad de personas, poder decir eso que queremos decir y provocar, digamos, el arte yo creo que siempre lo que busca es provocar lo que sea, pero provocar algo en la otra persona, que sea llegadero para todos y todas por igual. ¡Gracias!